y bueno reales está el ataúd vamos a gastar un poco de diamantes en la nueva el anuncio de los personajes que se llaman escuadra de sombras así de que pues vamos a tratar de sacar los tres skins que están apareciendo aquí así de que pues vamos a darle vamos a comenzar con dos mil diamantes vale a ver qué suerte nos trae el día de hoy así es de que pues vamos a echarle un poquito de ganitas para poder sacar los tres skin que de verdad me gustaron y que me gustó más el azul para mí me gustó más el azul y también el amarillo que se viene muy bueno ese yo creo que próximamente va a salir en la royal de diamante yo pienso no estoy seguro pero ojalá que bueno ojalá que no lo pongan ahí porque si no va a ser mucha gastadera de diamantes bueno vamos a darle el primer tiro de 5 de 150 vamos y nos tocó nada no puede ser que no nos vaya a tocar con el primer tiro algo y nos vamos a intentarle otro vamos 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 dale 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 nada tampoco se está poniendo intenso esto a un cubo dos cubos no un un cubo que no tocó un cubo buen buen tiro el día de hoy ahorita que nos tocó el segundo vamos al tercer tiro vamos si es una gastadera de diamantes aquí otro cubo bueno ya tenemos dos cubos ya tenemos esos dos tiros estuvieron muy buenos ya tenemos dos jugos así de que nos faltan todavía cuatro más y pues obviamente que nos hace falta el diamantes de poder no se le puede decir que la insignia ahí de un cubo el otro no sé qué es bueno ahí está el azul vamos 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 hay yo he pensado que era el azul bueno reales vamos 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 a echar otro tiro y cuarto tiro parece hay otro cubo vamos 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 bueno ya tenemos tres cubos nos faltan tres más vamos 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 y creo que me tocó el rojo vamos 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 un morado vamos 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 un buen tiro que buen tiro reales hasta el ataúd muy buen tiro nos acaba de tocar el día de hoy ahorita ya otro cubo y otro que se llaman gemas bueno se acaba de tocar la gema morada vale así de que vamos a darle otro tiro vamos 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 yo quiero el azul vamos vamos otro cubo nos tocó ahí bueno vamos 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 al rojo uuuu reales hasta el ataúd vamos a lograr esos skills vamos vamos ya tenemos ya nos quedan nos faltarían dos cubos dos cubos más y una gema me parece vamos vamos nos quedan a no un cubo un cubo y una gema vale nada de que vamos reales hasta el ataúd vamos 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 nos nos vamos 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 nos vamos 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 yo sé que si se puede y many we no vamos a entrar otro vamos 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 nos vamos nos van a sufrir con el azul nos hagan su efecto en la azul Vale Vamos nomás Ay bueno, bueno, vamos Otro, otro, otro Dale, dale, dale Quiero el azul, quiero el azul y el cubo Quiero un cubo y la otra gema azul La gema y el cubo La gema y el cubo Dale, dale, dale Ya nomás me quedan por otro tiro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uy, otra vez la gema morada No la quiero, la gema morada Vamos, vamos, otro tiro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dame el cubo Dame el cubo, dame el cubo Dame el cubo No puede ser, no puede ser Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quiero el cubo, quiero el cubo y la gema Quiero el cubo y la gema Vamos, otra vez la gema morada WTF Vamos a aventarnos dos tiros A ver que onda Ahí está el cubo, ah no Yo pensaba que era el cubo Bueno, reales Se nos han terminado los diamantes Se nos han terminado los diamantes Y vamos a recargar Vamos rapidito, vamos rapidito Como podrán ver aquí reales Hasta el ataúd Ya recargamos nuevamente Ya recargamos Obtenemos otros mil diamantes más Así es de que nos hace falta Un cubo y la gema azul ¿Vale? Así es de que nos hace falta Un cubo y una gema Para lograr los tres skins ¿Vale? Así es de que vamos a ver Que ojalá que este tiro ya nos toque Vamos Vamos Yo sé que sí se puede Yo sé que sí se puede Yo sé que sí se puede Ahí está Ahí está Ahí está ya el azul El azul ya Ya tenemos la gema azul Ahora nos toca El cubo Mis reales Hasta el ataúd Así es de que vamos a aventarnos El último tiro Es de la esperanza ¿Vale? Así es de que Veamos Qué tan suerte tenemos El día de hoy Vale, vale Vamos, vamos Queremos ese cubo Queremos el cubo Queremos el cubo Queremos el cubo Vamos, vamos, vamos Uno nos tocó Vamos a tirarle otro tiro Vamos, vamos, vamos Yo sé que sí Yo sé que ahí se viene Se viene aquí Se viene aquí papo Se viene aquí papo No puede ser Se puede Uy Vamos, vamos, vamos Otra vez Siempre cae en la En la caja de De arma de la P40 Vamos a aventarnos Vamos a aventarnos El último tiro A ver qué onda Vamos a aventarnos Ahí está Ahí está papus Ahí está Ahí están mis reales Hasta la ataúd Ahí está ya Ahí tenemos ya Chetaditas Las tres Las tres esquines Y Todo por ¿Cuánto? Dos mil Seiscientos diamantes ¿Vale? Dos mil Seiscientos diamantes Porque Teníamos dos mil Cuando comenzamos Y luego volvimos a recargar Otros mil Y ahora Nos quedan Cuatrocientos ¿Vale? Así es de que Nos gastamos Seiscientos Todo por Dos mil Seiscientos ¿Vale? Así es de que Bueno reales Está la ataúd Aquí Está Todo Logrado Papos Así es de que Reales está la ataúd Ahí está Vámonos A obtener Todo Papu Confirmar 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 Y bueno Chicos Ahí tenemos Todo Ahí tenemos Ya Todo Chetadito Así es de que Vamos a ver Vamos a ver Reales Hasta la ataúd Vamos A equiparnos Todo Vamos a abrir Las cajas A ver Que nos toca Por diez De una Puro Puro Hydros Que diga Puro Scanner Ahí A ver Esta Ojalá que nos toque Esta arma Que está muy buena También Tampoco Scanner Scanner Bueno 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 Esta ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo No puede Bueno La escopeta Ay no Ya tengo Durante Para todo el año De scanner Esta que si También me gusta Que está buena Uy No 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 me salió nada Uy Tampoco Tampoco Abrir ya Por los cuatro Tampoco No puede Ser A ver Abre Las siete De una Ay no Ay no Manx A ver Los paquetazos Ay los paquetazos Que si Están Super buenos Están Super Buenísimos Reales Así de que Obteniendo Ahí Está Papus Ahí Está Ahí Está Mis reales Ahí Está Ay Este Me gusta Me gustó Mucho Este azul Me gustó Muchísimo Este azul Me gustó Abrir Claro que Si De una Como no Claro que Si Ok Este si No lo Equipamos De una Equipado Equipado Uff Están Super Buenos Están Super Buenísimos Bueno Mis reales Hasta el ataúd Aquí Les dejo Un nuevo Video Más Recuerden Si les ha Gustado El video Que les he Subido El día De hoy Así de que Pues Ayúdenme Compartiendo Dejándome Su reacción Y lo más Importante Ahí comentándome Que estaré Leyendo Todos sus Comentarios Vale Nos vemos En el Siguiente Video Adiós